El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Atención, bombardeo aéreo en Ucrania. La ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, sufrió este día su primer ataque aéreo. ¿Me han oído bien? El primero. Mientras que las fuerzas gubernamentales que se preparan para retomar la ciudad han dicho que 18 soldados han muerto en enfrentamientos con rebeldes. Kiev ha negado estar detrás de este ataque, que por cierto y afortunadamente no dejó víctimas civiles según las autoridades locales. Ah, el parte de guerra. Y viene, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Viene después de una declaración importante. Riesgo de invasión rusa en Ucrania, dice la OTAN. Atención, Rusia incrementó tropas desplegadas en la frontera con Ucrania de 12 mil a 20 mil efectivos, indicó hoy la OTAN, que mostró su preocupación por una potencial posible intervención rusa. Cuando uno aumenta 8 mil efectivos, una línea de guerra, pues estamos hablando de que se tiene una intención que no es defensiva, estamos de acuerdo, ¿no? Así que hay preocupación ahí en la organización del Tratado del Atlántico Norte y veremos si esto se confirma al paso de los días. Esto en la guerra. Vámonos hasta otra parte de guerra. Nos vamos hasta la zona de Oriente Medio. Israel acepta prolongar la tregua. Israel está dispuesto a extender el cese al fuego de tres días que inició este martes, afirmaron fuentes oficiales en ese país. Sobre la duración, afirmaron, incluso podía ser ilimitada. No obstante, no ha habido comentarios al respecto por parte del movimiento radical palestino jamás. Por lo tanto, no se sabe si esto efectivamente va a ser una realidad. Lo que es un hecho es que Israel ya cumplió su objetivo. Israel ya no tiene a qué regresar a la franja de Gaza, aún a pesar de que no hubiese un cese al fuego. Porque, como se dijo claramente antes de esta operación Escudo Protector, el objetivo de Israel era romper todos los túneles que infiltran radicales de jamás o infiltran agentes del movimiento radical palestino jamás hacia territorio israelí. Esto, de acuerdo con el anuncio previo a la tregua actual que hizo el ejército de Israel, esto ya ha sido conseguido. De tal manera que ellos no tienen intención de rezar. Sin embargo, sigue una línea defensiva en frente de límite entre la franja de Gaza y territorio israelí. Bien, vámonos a otras latitudes. Me voy hasta Japón. Hoy, 69 años de Hiroshima. Hace 69 años, el bombardero Enola Gay lanzó la primera bomba atómica de la historia, arrasando la ciudad de Hiroshima, Japón. Hoy, miles de personas, entre parientes de víctimas, sobrevivientes, funcionarios y delegaciones extranjeras, se han congregado en una reconstruida Hiroshima para conmemorar este hecho que convirtió esta ciudad en el oeste de Japón, pues prácticamente en un infierno nuclear. Dicen lo curioso que son las cosas, ¿no? Ningún presidente en funciones de los Estados Unidos ha ido a visitar Hiroshima. Ni Nagasaki, que fue también bombardeada unos días después, ya que el 9 de agosto de 1945, ya en casi la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y apríen su mutuo. El report, el mundo desde México.